Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros México. Me acompaña Francisco de Ángelo de Benemex y nuestro amigo y aliado Carlos Ibarra desde Ciudad de México. Bienvenidos a ambos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto saludar a los amigos Allende de las Fronteras Mexicanas. Gracias, gracias. Bueno, y a esta hora vamos a saludar a toda la gente que se incorpora a Sin Filtros México a través de nuestras diversas plataformas. Eikaz, Pondin, Rumble, Youmaker, Periscope, Facebook, LinkedIn, Get y en YouTube. Y también vamos a saludar a nuestros amigos de El Super Chat, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta, a Long Tan, al Teacher, a María Isabel Valencia, a Norma Flores y Tamaris López. Hoy vamos a hablar sobre los resultados de la gran marcha contra la reforma electoral de AMLO, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que, bueno, todo indica que fue un éxito, pero no sabemos si esa gran marcha se va a traducir en algún resultado. No sé, empecemos con Carlos y luego nos vamos con Fran. Adelante, Carlos. Gracias, Maybord. Y saludos también a mi querido amigo y pana Francisco de Ángelo, al igual que hace un momento saludábamos a todos los amigos que nos sintonizan. Mira, Maybord, contestando puntualmente esto que nos comentas. Podríamos decir desde diferentes ángulos que esta marcha fue un éxito. Antes que algo, recordar cuál es el contexto. El presidente López envió una iniciativa al Congreso mexicano que literalmente buscaba desaparecer al actual Instituto Nacional Electoral, es decir, a la instancia que organiza los comicios aquí en México, anteriormente llamado Instituto Federal Electoral, y que prácticamente desde el año 2000 ha sido, desde un poco antes de hecho, desde el 97, pero el 2000 fue su momento más relevante, cuando organizó las elecciones que dieron pie a la alternancia en México, después de más de 70 años de ser gobernados por el Partido Revolucionario Institucional, en el 2000 se da un cambio, llega Vicente Fox, llega el Partido Acción Nacional, y de esa manera se ha dado la alternancia en los últimos más de 20 años que hemos tenido aquí en México. Bueno, pues resulta que el presidente López, pese a que este organismo también hizo, organizó las elecciones en las que él resultó triunfador, quiere desaparecerlo. Para ello propuso la creación de un nuevo organismo que se llamaría Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. La diferencia básica entre el INE que actualmente existe y el que quiere crear el presidente López, es que los consejeros, esto ya lo habíamos mencionado, solo lo pongo como un contexto muy rápido, serían elegidos por el pueblo, bueno y sabio, ojo, no por la ciudadanía, por el pueblo, que ya hemos mencionado aquí en el programa que para el presidente López y toda la gente que apoya el populismo, hay una diferencia muy importante entre ciudadanía y pueblo. Bueno, el hecho de que se diera esta marcha y que la clase media salimos a protestar, salimos a decir que no estábamos de acuerdo y que se puede ver en las imágenes la cantidad de personas, esta imagen corresponde al monumento a la revolución que fue donde se llevó a cabo el mitin principal con un sororador, que fue José Waldenberg, el expresidente del Instituto Federal Electoral, precisamente él fue el presidente del IFE, entonces IFE, cuando llegó esta alternancia de la que les estaba yo hablando. Esto pues evidentemente ha hecho enojar muchísimo al presidente López, quien ya desde antes que esta marcha se llevara a cabo, había ya descalificado no nada más a los actores políticos, a ciudadanos como usted y como yo, que nos está viendo allende las fronteras. Si usted que nos ve, si tú que me ves, paisano, estás en Estados Unidos, bueno, pues también, si no estás a favor del presidente López, el presidente López también pretendió insultarte a ti y a mí, diciendo que esta marcha era de gentes clasistas, que era de gente racista, que era de personas fifís, como es una manera que tiene comúnmente para buscar insultar, de aspiracionistas, que también es algo que sigo sin comprender por qué al presidente, en su cabecita, el senil, le ofende tanto. Y bueno, retiro lo dicho, senil no es un insulto, al contrario, debería ser una característica de sabiduría, pero en el caso de este presidente no lo es. En estas imágenes que son tomadas desde la torre BBVA, ubicada en el Paseo de la Reforma, también podemos ver la cantidad de personas. Bueno, el presidente minimizó, diciendo que eran solamente unos cuantos. De hecho, había él hecho un cálculo de 60 mil, hoy en su conferencia matutina se retractó, dijo que se había ido muy arriba, que no eran 60 mil. Hay un lío de cifras, no se pone en claro cuáles son las cifras. El gobierno capitalino había dicho en un inicio que eran entre 10 y 12 mil personas. Amigos que están viendo esta transmisión, juzguen ustedes las imágenes, imágenes que por cierto pueden consultarlas, no solamente aquí, sino pueden verificar su autenticidad en diferentes medios. Bueno, según el gobierno capitalino, entre 10 y 12 mil personas. Según el presidente, entre 50 y 60 mil. Los organizadores de la marcha llegan a decir que hubo hasta más de medio millón de habitantes, 640 mil de hecho, con un cálculo que hace la firma Guillermo Valdés Castellanos, del grupo de economistas y asociados CEA. Hacen un cálculo con estas imágenes que acabamos de ver, en el cual si se multiplica 4 mil por 40, 160 mil metros cuadrados sería el equivalente a 640 mil personas. Esto calculando la distancia que estamos viendo, es decir, caben 4 mil personas aproximadamente por cada 40 metros cuadrados. Entonces, haciendo esta multiplicación es que ellos hacen ese cálculo. Pero más allá de esta guerra de cifras, la realidad es que la marcha puede considerarse un éxito porque atrajo la atención mundial hacia este sinsentido, que es la reforma o la pretendida reforma electoral del presidente López. Y de hecho, ha generado reacciones muy interesantes. De entrada, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, ya salió a decir con todas sus letras que el PRI en esta ocasión no va a apoyar esta iniciativa de reforma electoral, como en su momento sí lo hizo con la militarización del país o con esta reforma relacionada con la Guardia Nacional, que va a permitir que los militares permanezcan en las calles hasta el año 2028 en México. Bueno, ya de entrada, si esto se cumple, si el PRI no participa en esta, no da su voto para respaldar al gobierno, el gobierno por sí solo y su partido en el Congreso no tienen la mayoría necesaria, tiene que ser más de dos terceras partes lo que se necesitaría para que esta reforma, que tiene que ser constitucional, prospere esta reforma electoral. Entonces, esto ya está generando que el presidente López tenga que buscar lo que él está llamando un plan B, una reforma que iría no de manera constitucional, sino a las leyes secundarias, con toda la intención de retirar la figura de diputados plurinominales. Rápidamente poniendo en contexto, los diputados plurinominales corresponden al porcentaje de votos que haya tenido cada partido en la elección federal, tienen derecho a un porcentaje de estos llamados diputados plurinominales en el Congreso. Bueno, el presidente López dice que no, que quiere que solo sean electos, que solo sean diputados por elección directa. Obviamente conocemos que ahorita él está muy seguro de tener las preferencias electorales y por lo tanto, pues evidentemente busca de esta manera tener garantizado un control sobre el Congreso. Sin embargo, el asunto se pone más interesante porque un actor del propio partido del presidente y que funge como presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, recordemos que el Congreso mexicano está dividido entre la Cámara de Diputados Federal y la Cámara de Senadores. Bueno, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, también de Morena, el partido del presidente Ricardo Monreal, ya salió a decir que el plan B del presidente, y lo dijo con todas sus letras, estaría violando la Constitución. Y adelantó, junto con otros senadores de distintos partidos, incluidos de Morena, no todos, pero incluidos algunos de Morena, que no se va a permitir ninguna, no se va a aprobar ninguna reforma que atente contra la Carta Magna, contra lo que dice la Carta Magna, y por lo tanto, pues este plan B, en teoría, tampoco procedería. En un momento dado, si llegase a ser aprobado, lo que puede llegar a ocurrir es que de diferentes partes de la sociedad, actores políticos, actores sociales, empresarios, etcétera, promuevan una lluvia de amparos que de cualquier manera detenga esto. Sin embargo, aquí es muy importante no perder de vista que esta intentona por parte del presidente López, además de llevar una clara intención política, también lleva, como siempre, como es la manera de gobernar de él y del resto de populistas de América Latina, un componente muy importante de comunicación y es el mensaje reiterado de que hay un pueblo bueno y sabio y de que los ciudadanos que no están de acuerdo con las locuras y toda esta pretendida ideología de López, pues son enemigos de ese pueblo bueno y sabio y de esta manera, mantener su público cautivo, mantener, según los cálculos que él tiene, el público, el público, sí, los votantes necesarios para mantener su proyecto de convertir a este país en un país socialista, digo entre comillas, socialista entre comillas, porque recordemos que el presidente tampoco es muy leal a los principios de la izquierda, de entrada no es progresista, es todo lo contrario, es un retrógrada. Si no me creen, pregúntenle o vean ustedes qué opina de las marchas de feministas, de las marchas a favor de la diversidad o de quienes se manifiestan a favor de ese tipo de expresiones, o si no, pues vean dónde y cómo viven sus hijos, porque su hijo, el menor, pues no está ni siquiera estudiando en México, está estudiando en Londres. Por cierto, uno de los ataques del presidente López al Instituto Nacional Electoral tiene que ver con que, desde su perspectiva, los consejeros electorales ganan mucho. Bueno, pues les tengo la noticia de que lo que gana un consejero electoral o el presidente del Instituto Nacional Electoral al mes, es lo mismo que el señor está pagando de colegiatura para que su hijito de 14 o 16 años, no recuerdo cuántos tiene, esté estudiando en Londres, la capital inglesa. Entonces, contestando a la pregunta Mayborg, pues de entrada, la marcha habría sido un éxito en cuanto a que está siendo más visibles todo esto, en cuanto a que está mostrando que la clase media, la ciudadanía, que no pertenece a ese pueblo bueno y sabio, no estamos de acuerdo con la manera en que este presidente quiere acabar con las instituciones electorales. Y, por otra parte, pues la reacción misma del presidente, el enojo, la rabia con la que está reaccionando, no deja lugar a dudas que esto está haciéndole mucho ruido. Aunque lo personal, quiero decirles, y creo que puedo hablar por muchos de mis conacionales, a nosotros nos importa dos kilos de pepino que el señor esté contento o enojado. Lo que queremos es que gobierne para todos, que no gobierne nada más para sus bases, que lamentablemente pues son en su mayoría las personas más necesitadas o las personas con más, lo digo de una manera desapasionada, las personas que no han tenido la oportunidad quizás que hemos tenido otras personas de estudiar y que pues ahí están sosteniéndole o haciéndole el caldo gordo a este señor porque entre otras cosas reciben dinero prácticamente en efectivo, disfrazado de programas sociales, pero que en realidad son dádivas que no los van a sacar de la pobreza, que si acaso les ayudarán a vivir el día con día y que desafortunadamente pues es un recurso que ha sabido explotar muy bien el señor López al igual que otros dirigentes de partidos populistas o de quienes encabezan gobiernos populistas en la región para hacer de esto su formulita mágica para permanecer en el poder aprovechando las lagunas del sistema democrático Maybot Francisco así es no nos resulta nada extraño tomando en cuenta que tenemos una experiencia de más de dos décadas en este asunto por cierto quiero preguntarle a Francisco que estuvo allí en la marcha si él se sentía de alguna manera identificado con los viejos escenarios de Venezuela al inicio o con los actuales vale la pena destacar que en el caso venezolano la sociedad salió a marchar y marchamos y marchamos y marchamos etcétera 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 hubo aquel 11 de abril del 2001 y luego seguimos marchando 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 y ahora ya ni siquiera se marcha porque hasta la marcha fue deslegitimada por el régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro porque cada vez que había una marcha había una contramarcha y era negada la realidad que se veía así como está ocurriendo en México adelante Frank si definitivamente fui a la marcha si es una marcha parecida a las marchas quizás de principios de siglo de Venezuela o sea se veía una clase media amplia que se entiende que el gobierno ha perdido ese voto pero fue yo fui temprano con mi perrita a caminar y tratar de entender cómo cómo se iba gestando esto fue muy interesante pero primero claro los espacios son muy grandes en México normalmente los domingos cierran reforma pero el gobierno de la ciudad abrió según entiendo abrió a los coches antes o sea trató de desvirtuar de obstaculizar la marcha abriendo los coches por reforma que pasaran antes de tiempo si las personas llegaban en bicicleta decían que se devolvieran la gente no les hizo caso me llamaba la atención porque habían funcionarios de la ciudad de México con sus chalecos guindas que son del partido o sea es el color del partido es el que ponen ellos normalmente en sus en sus gobernaciones alcaldías y demás cosas entonces si hubo un tema de cómo quitarle las ganas a la gente de ir que fue espontáneo no había donde estacionar también sufrí de eso claro mucha clase media profesional que tienen sus coches que viven no en el en el downtown de la ciudad tienen que estacionar y no había donde estacionar entonces se estacionaban las personas cada vez más lejos de donde eran pero la gente caminó horas para llegar esto no se veía ningún tipo de movimiento pagado ni ni mucho menos era gente espontánea y eran miles y miles y miles y hay una cosa también interesante de esta marcha que se veía mucha gente mayor mucha gente con familias con niñitos también personas con sus perritos este tipo de cosas pero también gente llegó temprano y se fue o sea no es que fue gente todo el tiempo las personas que ves ahí son gentes estáticas yo por eso creo que fueron muchos miles cientos de miles porque personas llegaban y se volvían a ir y siempre se veía gente entonces sí fue un éxito de marcha yo creo que la gente está frustrada la gente siente que el presidente gobierna para un grupo pero yo no creo que es para ese grupo de menos recursos o no él gobierna para el grupo de él el grupo este tipo de mandatarios es para su grupo de poder porque las personas de escasos recursos les quitaron el seguro popular les quitaron las medicinas hoy en día no se encuentran medicinas como antes o sea el sistema de salud está muy golpeado y tengo entendido que como se acabó el dinero hasta los afores y el liste o sea el seguro social le van a empezar a quitar dinero entonces definitivamente esto afecta en primera parte a las personas de menores ingresos y después a las clases medias y a todos pues a la larga esto afecta a todos entonces si es una un éxito de marcha o sea todos lo sabemos por la respuesta y la rabia del presidente es es un presidente que se siente que no está en sus cabales en el sentido de la realidad del país ni en la realidad del mundo ni en la modernidad ni en la posmodernidad definitivamente no entiende que México ya está en el siglo 21 avanzado que México tiene una responsabilidad en el continente y en el planeta porque es un país grande con mucha producción de distintos bienes de distintos servicios es un país de punta en Latinoamérica y no puede estar pegado a ideas del siglo pasado entonces esto yo creo que es más que todo la discusión una forma de ver por supuesto que busca o sea se ha visto constantemente que busca destruir instituciones para centralizarlas tener el control y golpear la democracia eso es evidente yo creo que ya gran parte del país se dio cuenta y hablando de las contramarchas yo creo que bueno en Venezuela las marchas se fueron al extranjero la gente se cansó de marchar porque nos disparaban recuerdo el 14 de abril nos disparaban y siempre nos mataban gente siempre había un francotirador siempre había algún alguien ponían los chavistas a hacer daño a la sociedad civil después las perseguían algunos metían presos a otros desaparecían otros porque cuando esto se abra sabemos que hay miles de desaparecidos en el chavismo entonces la gente se fue a marchar se fue a marchar hacia afuera y sabemos más de 7 millones de personas de ciudadanos venezolanos fuera del país que ya no marchamos dentro del país ya no fuimos del país eso fue lo que pasó pero no es porque creo yo porque porque no hayan las ganas de marchar yo me sentí identificado en el sentido de de si se siente la gente no lo entiende había varios comentarios de compatriotas de bueno en Venezuela se marchó mucho México es un país más complejo que Venezuela esta marcha significa mucho además de que se hizo también consulado en el extranjero y se hizo en otras ciudades si tiene un significado distinto y todavía hay una plataforma interesante institucional entre ellas el poder judicial que puede parar una reforma que no sea realizada con la mayoría del congreso como quieren reformar ciertas leyes reglamentos y este tipo de cosas que por supuesto las va a parar el poder judicial y el tribunal supremo de justicia y todo este tipo de andamiaje jurídico e institucional que en México todavía existe o sea esto no ha sido destruido aún por por el por Morena y el régimen mexicano eso no ha pasado entonces bien sabe el presidente que en México estas marchas si tienen un asidero y de hecho eso obligó al PRI alito moderno el presidente del PRI a decir que que no había forma de de que apoyara esta ley y bueno entonces ahí hay un tema político de bueno porque apoyó la del ejército y hay otro tema pero también hay que recordar que el PRI la oposición no apoyó la reforma eléctrica y por eso todavía tenemos electricidad porque no íbamos a tener ni electricidad no iban a destruir la electricidad del país entonces yo creo que la oposición llámese PRI y los demás partidos bueno ya están viendo que también ese voto esa gente que salió es voto para ellos es un apoyo y ya están viendo que si ellos se van del carril y hacen lo contrario a lo que quiere la ciudadanía los partidos van a atender de oposición que lo hagan a desaparecer yo creo que el tema del ejército la extensión del mandato fue un tema que se apoyó en ciertos partidos entre ellos el PRI porque definitivamente pelearte en cualquier país del mundo con con el ejército con los militares es difícil pero eso realmente ya el país está militarizado desde Calderón y no no ha cambiado mucho el tema de la seguridad ¿no? y creo que eso tiene que cambiar por supuesto pero no se quisieron pelear esa carta a muchos partidos o varios partidos y esta si se la van a pelear ahora hablando de contramarchas el presidente ha llamado a hacer una contramarcha que tengo entendido que va a ser el último domingo de este mes y eso va a terminar en algo que tienen que aclarar los periodistas yo creo que la opinión pública porque una marcha de un presidente que tiene tanto dinero y poder como el presidente de México no tiene sentido porque va a movilizar primero que tiene muchísimos empleados los empleados van a tener que ir del sector público tiene un partido con bastantes seguidores que también van a ir y eso no no va o sea no da una demostración de fuerza más bien es una obligatoriedad como lo hemos visto en las marchas del chavismo a través de los años ¿no? que obligan servidores públicos pasan pasan la lista y pagan también para que vayan los acarreados eso y en el mejor de los casos va a llegar a ser como como la que fue de 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 la oposición en este caso la del domingo pasado entonces no creo que 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 tenga mayor legitimidad esa marcha y creo que los medios de comunicación tienen que desvirtuarla y el presidente ahí está volviendo a cometer error de ponerse del lado de su postura y de las personas que lo siguen en vez de ponerse al lado del presidente de todos los mexicanos y eso le va a traer más problemas va a dividir más y la gente va a pensar que él no entiende el llamado de de esta gente que ojo vi gente en la marcha que apoya a López Obrador pero no está de acuerdo con una reforma línea de la forma como lo está haciendo entonces era una marcha de totalmente varios pintas y el presidente no está leyendo correctamente el mensaje que le está dando a la sociedad civil que hoy en día tiene un un poder increíble con los medios de comunicación electrónicos y y de opinión que él no lo no lo no lo entiende al parecer interesante eso porque también hemos visto el aparataje de propaganda del presidente Andrés Manuel López Obrador uno va a todas las redes sociales y ahí aparece AMLO llevando un mensaje cargando un niño besando una viejita etcétera les quería preguntar a ambos hasta qué punto por ejemplo podemos hablar que es necesario en México ser popular ser aceptado por la sociedad para manejar el gobierno porque lo hemos visto en los modelos de corte autoritario ponemos el ejemplo de Venezuela pero también podemos poner el ejemplo por ejemplo de Bolivia o de Perú donde el gobierno no goza del apoyo mayoritario sin embargo mantiene el poder de manera restricta porque estos modelos autoritarios no requieren que la gente los acepte o no hay otros elementos que necesitan para estar allí en el poder no sé Carlos adelante o Frank Carlos estás mudo gracias definitivamente sí la popularidad juega un papel preponderante para mantener creo que no solamente en México consideraría yo que en diferentes partes del mundo el contar con un nivel de popularidad o un nivel por lo menos de aceptación entre los gobernados es importantísimo en el caso de México si bien las leyes son muy claras de cómo son los mecanismos para acceder al poder y cómo se mantienen los mandatarios incluso aún teniendo algunos números en contra por lo menos así es como está actualmente el mismo sistema electoral permite que haya comicios a nivel federal cada tres años es decir cada seis años para presidente y cada tres años para legisladores federales que de alguna manera pues es también como darle la venia o darle el voto de premio de castigo al gobernante al gobernante en turno si es muy importante contar con buenos números para poder gobernar aquí sin embargo vemos que es el modelo actual mexicano del presidente López es literalmente hacer cuentas ir a las bases es decir ir a entre quienes sí o sí va a tener apoyo porque les está regalando el dinero de los impuestos de todos los demás y pues evidentemente de esta manera es como tiene esas simpatías y le dan los números algo que por lo menos como mexicano es para mí inédito es que los anteriores gobiernos más allá de si hayan sido buenos o malos hablaban de unidad hablaban de unidad entre los mexicanos hablaban por ejemplo en momentos muy álgidos como fue hay que decir los gobiernos como el del sexenio comprendido entre 1982 y 1988 que tuvimos varias situaciones de crisis entre ellas el terremoto de 1985 y de lo que se hablaba era de unidad todos los mexicanos recuerdo yo incluso estaba yo muy niño en esas épocas pero recuerdo que después del terremoto las patrullas de la policía de la ciudad de México traían en el parabrisas una leyenda que decía México sigue en pie unidos seguimos en pie era el mensaje y ahora lo que vemos es un mensaje claramente de división en el cual si no perteneces a esa base que le aplaude al presidente automáticamente eres el enemigo y como bien comentan amigos Mayborg Francisco esto no es nuevo estas son las fórmulas que vienen desde la escuela de los Castro en Cuba que posteriormente tomaron Chávez y Maduro en Venezuela y el resto de líderes populistas en América Latina y por qué no pues este señor que tenemos ahora gobernando el Palacio Nacional también está haciendo lo propio es es importante sin embargo tener en cuenta que desde mi perspectiva el presidente está minimizando el poder de la clase media o de quienes no le apoyan porque él está haciendo los cálculos sobre esas personas pero se le olvida que en el 2018 30 millones de mexicanos un poquito menos con derecho a voto no lo ejercieron por las razones que ustedes quieran porque en realidad quienes llevaron a este personaje al gobierno en México fueron 30 millones de mexicanos en un país de 128 millones con de los cuales en 2018 90 millones tenían derecho al voto es decir de quienes tenían derecho al voto solo una tercera parte qué va a pasar y es lo que está buscando los diferentes actores desde las diferentes trincheras en México que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en el país pues es evidentemente organizar a esos 30 millones que no votaron a favor del presidente más los 30 millones que se abstuvieron y evidentemente habría un doble de voluntad que los 30 millones que lo llevaron al poder por eso es que el presidente está tan tiene tanta urgencia de destruir al Instituto Nacional Electoral porque veríamos que si se sale con la suya veríamos que lo que haría sería poner consejeros a modo poner reglas a modo en las cuales ya hemos hablado aquí en el programa ya se ha tocado que a como de lugar quiere poner urnas electrónicas a como de lugar quiere que sea la Secretaría de Gobernación la que organice las elecciones o con este nuevo organismo que estaba proponiendo que sean consejeros a modo y esto señoras y señores no lo estoy inventando si no me creen échenle un ojito a las consultas que ha hecho ya siendo presidente electo sobre el lugar donde se tenía que construir el aeropuerto sobre el mentado Tren Maya consultas que al final del día se hacen entre quienes le van a decir que sí esto es como si una si una persona está enamorada de nosotros y vamos a preguntar cualquier cosa a un grupo de tres o cuatro personas del sexo opuesto o de según ya la preferencia de cada quien y le preguntamos solamente aquella que sabemos que le gustamos pues evidentemente nos va a decir que sí a todo lo que le digamos y eso es la maña e insisto si no me creen chequen ustedes la encuesta del aeropuerto chequen las encuestas del Tren Maya las hizo solamente en aquellos distritos donde su partido ganó no hubo una una metodología que fuera efectivamente representativa no hubo una sola casilla en las colonias en donde vivimos quienes ocupamos el avión se hizo la consulta exclusivamente entre personas que no utilizan el avión y pues esto eso forma parte del manejo estratégico y la manipulación de la opinión pública son estrategias de propaganda las mentiras siempre son mentiras independientemente de que las crea todo el mundo son mentiras y la verdad así no la crea nadie es la verdad entonces en el caso del manejo de la propaganda ya lo aprendimos con Webel ya lo aprendimos con todos los estrategas que han surgido a raíz de todo esto que estamos viviendo y lo triste es que no solamente se limita a México o a cualquier gobierno que tenga un carácter autoritario o como les gusta llamarlos neoautoritarios no en los países que anteriormente eran reconocidos como democracias como repúblicas constitucionales también está ese mismo fenómeno aparece una mentira se hace verdad y la gente la cree y más bien la celebra sabiendo inclusive que es mentira entonces tenemos un ejemplo claro se nos acaba el tiempo pero antes de irnos no podemos dejar de preguntarle a Francisco que ha pasado con los venezolanos como se prepara México hay una mesa de negociación y diálogo entre el régimen y la llamada oposición que termina no siendo tan opositora sino por el contrario muy amiga de Maduro del régimen y de sus negocios adelante Francisco bueno empecemos con el tema migratorio no han parado de retornar personas pero hace poco el el título 42 que fue la ley que que había utilizado para retornar a los migrantes de Estados Unidos no es una ley que viene desde la pandemia un un juez federal la paró entonces creemos que va a haber ahora una especie de apelación de parte de las autoridades americanas para poderla seguir usando desde el título 42 esto no quiere decir que no van a dejar de retornar migrantes incluyendo los migrantes venezolanos de forma forzosa creo que entre que el mandato llegue a la frontera y apele el gobierno esto no creo que vaya mayores pero sé que hay un comunicado de 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 fallo judicial para que las personas que ayudan a los migrantes a pasar las fronteras empiecen a decirles que pasen las fronteras que no va a pasar nada porque igual los van a devolver este comunicado acaba de salir entonces más o menos esta es la la información nosotros realmente seguimos sin un plan coherente de gobierno y organismos internacionales para atender la pandemia la pandemia no perdón la la migración que nos han de las personas que nos han devuelto seguimos ayudando con los albergues seguimos ayudando en en orientación legal psicológica pero tengo una denuncia fuerte que ha llegado aquí a Ciudad de México porque parece que paisanos están tratando de hacer negocios con esto los mismos migrantes por ejemplo el procedimiento de refugio es un procedimiento es un procedimiento gratuito y están y están se ponen en las filas temprano toman números y después o ponen ciertos nombres y manipulan para que cobrar dinero por procedimientos gratuitos de refugio entonces esto es gravísimo ya lo habíamos escuchado también hay personas que de buena voluntad llevan ayudas ropa electrónicos cualquier cosa ayudará a estas personas estas personas dicen que organizan a los migrantes y luego se roban la ayuda y la ayuda no llega por eso la ayuda hay que tratar siempre de hacerla a través de de ONGs de organismos internacionales que estén totalmente organizados para poder que esta ayuda llegue se llegue a cabo porque entonces llegan las personas con las ayudas y ponen a veces a un migrante que está ahí esperando o X y esta persona lo que está es manipulando para lucrar de esto esto es gravísimo porque tenemos que entender que una persona que dice que nos ayuda pero nos cobra en procedimientos gratuitos que por lo menos en México se hacen y de buena de buena fe por también el gobierno mexicano en cierta forma Comar y las instituciones que tienen que se pagan con los impuestos de los mexicanos para que vengan otras personas y estén cobrando por estos por estos trámites es es un es algo vil y eso hay que denunciarlo entonces creo que van a empezar campañas y sé que ya hay investigaciones al al respecto y sobre la mesa de negociación la verdad estamos esperando ya que se active pero sabemos qué va a pasar no esto es un un real acuerdo en el cual lo que hicieron fue obligar al régimen a sentarse con los con la oposición que representa a un mínimo de los venezolanos o sea dice llamarse oposición pero no representa a todos los venezolanos y yo creo que irán a discutir lo que el régimen quiera y lo que están hablando es de de elecciones de primarias y de de temas electorales cuando no puede haber elecciones en un régimen dictatorial es un contrasentido pero eso eso es lo que va a pasar no vemos mayor avance en ese tema no no lo vemos aunque hay avances significativos en el trabajo que está haciendo Gustavo Petro presidente de Colombia para legitimar al régimen bueno ayer tuvimos una conversación en Sin Filtros con uno de nuestros expertos en Uruguay que nos explicaba justamente cómo el gobierno de Luis Lacalle Pó mandó un embajador a Venezuela es decir de una manera un reconocimiento que tomó por asalto y asombro a los uruguayos y así vemos cómo se está trabajando desde Brasil con la posible llegada no decimos posible porque en Brasil está pasando de todo aunque ustedes no lo vean en los medios nosotros sí lo vemos por eso les recomendamos el programa para todos los que nos están viendo tenemos censura de algunos temas en YouTube pero ustedes pueden escanear ese código que está en pantalla y ir por la vía de Podbean también por Rumble y por Youmaker para ver el programa que hicimos ayer porque una parte fue eliminada pero ustedes la pueden conseguir completa y ahí en esa versión es que van a entender qué es lo que está pasando en Brasil para que vean hasta dónde llega este proceso y también qué es lo que está pasando en otros países incluyendo donde yo me encuentro que también está prohibido por esta plataforma así es que váyanse por allá les pongo nuevamente el código para que ustedes lo puedan copiar lo puedan poner con su teléfono celular y en cualquiera de las plataformas puedan enterarse de lo que está ocurriendo realmente en nuestros países y que tiene que ver con una agenda internacional que ustedes en México la están viendo cómo se está y cómo se prácticamente se repiten las estrategias que fueron exitosas en Venezuela que fueron exitosas en muchos otros países y que están alineados ahí les llega a ustedes por cierto Carlitos que tenemos que hablar sobre eso la próxima semana porque tienen visitantes extranjeros entre ellos el presidente de Argentina y otros así es que eso va a estar bien interesante además de esta gente que dice ser los opositores en Venezuela y que están negociando con el régimen de Nicolás Maduro en esta oportunidad aupado por el gobierno de Joe Biden y también por prácticamente el que se ha convertido ahora o que quiere ser presidente de Venezuela o de la Gran Colombia Gustavo Petro también tenemos al presidente de Francia al señor Emmanuel Macron que se anotó en la lista buscando obviamente los beneficios energéticos que requieren para cumplir no solamente con la necesidad energética de los países a raíz de las sanciones contra Rusia sino también ante la subida los precios del petróleo producto justamente de la guerra hemos llegado al final Carlitos no sé si tienes otra cosa que decir Francisco pues básicamente que estaremos muy atentos de todos estos fenómenos querida Maybol Francisco amigos y pues seguir adelante en esta en esta batalla desde nuestras respectivas trincheras evidenciando lo que está ocurriendo en México las intenciones de los actuales gobernantes y evidentemente no bajar la guardia este señor que acabamos de ver no puede ser subestimado es una persona que navega con bandera aparentemente de alguien aparentemente ignorante alguien aparentemente muy silvestre y la realidad es que es igualito a estos que tenemos en pantalla son personajes sumamente inteligentes desafortunadamente para May para sus intereses para los de sus camarillas y no para los del pueblo que dicen defender mucho menos para el resto de la ciudadanía así es los tenemos mirándolo y ustedes despiertos Frank definitivamente hay que dar alerta yo creo que bueno el último los últimos años definitivamente los gobernantes en Latinoamérica y en Norteamérica están totalmente separados de lo que es la sociedad civil y yo creo que hay que seguir luchando porque tienen que venir tienen que escuchar y tiene que venir un nuevo tipo de liderazgo que no sea esto porque lo que nos están convirtiendo es o sea todos los países de Latinoamérica cada vez se parecen más a Venezuela a la Venezuela de Chávez ¿no? en vez de y bueno y si ustedes no quieren ver la oscuridad si ustedes no quieren estar a oscuras si ustedes no quieren vivir en el profundo negro ustedes tienen que despertarse porque la única manera de salir de estos regímenes autoritarios es teniendo conciencia y peleando desde la unión de la sociedad civil así que yendo a votar también yendo a votar si todos votan siempre se les hace más difícil bueno exactamente y si hay una votación ustedes traten de presionar a los gobiernos para que esas votaciones sean en papel es decir que se elimine el voto electrónico porque si no pregúntenle a los alemanes o a los italianos porque los italianos y los alemanes toman la decisión de eliminar todo el sistema electrónico y dedicarse única y exclusivamente al voto por papel y a la supervisión y observación ciudadana ese es el objetivo que tenemos que tener para presionar y aquellos países donde todavía ese voto electrónico no ha entrado no lo dejen entrar hagan presión para que no lo hagan porque de lo contrario van a tener consecuencias que a nadie le van a gustar ahora si nos vamos quiero agradecerle a toda la gente que nos ha visto desde podcast desde podcast podcast youtube periscope facebook linkedin getter y también bueno en la próxima semana vamos a estrenar una plataforma que ya carlitos y barras se las informará se las dirá pero por ahora nos despedimos sin olvidar que somos embajadores de la red de apoyo canino y nos despedimos con su mensaje así es que adelante Venezuela está atravesando una profunda crisis humanitaria que no solo la están sufriendo las personas millones de animales están en las calles luchando por sobrevivir por eso la red de apoyo canino transformará cada aporte que des en esperanza de vida para todos ellos porque cada vida que hemos salvado en estos 15 años la hemos salvado gracias a tu aporte conoce nuestros programas de esterilización rescate adopción banco de alimentos atención veterinaria y educación tu ayuda es tu esperanza vamos que esperas únete a la RAC juntos salvamos vidas a la RAC la RAC la RAC y la RAC Gracias.